Es por lo da mío, eh, Rioselaz. 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 Vámonos, que viene la tormenta. Rioselaz. 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 un poquitín cazadón un poquitín cazadón soy el adjetivo un poquitín un poquitín un poquitín harina sot un poquitín ¡Suscríbete al canal! 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 A ver que lo tiene la cabeza No Pues no nos falta ganar Bueno ganar y no se como iremos con la clasificatoria Bueno y hacer otros Los dos muertos Aquí que pasa que no hay Cuerda para abajo Pues no te tires Antonio que te va a matar Quita la cuerda Y la habrán llevado Me he quedado aquí Si oigo por ahí Jaleo eh Entra A ver un momentito A ver si no nos caemos Espera Voy a dejar así no se que no Que no A ver Que El switch del mercadillo Ah Hostia tú Que me decías que Que no lo está viendo nadie pero Pero estás en directo Que no tienes puesto en directo Antonio Si 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 Que si Ya estoy en directo ya Ahora si Pero hace poco Hace un rato no Ah bueno no arranco con Evo Estaba con el sonido Me ha puesto Me ha puesto Me ha puesto Muy bien Me ha puesto a todo Si no si ya te he visto que lo has puesto ¿Me dejas? Si Eh ¿Dónde lo vas a poner? Eh En un armario En el salón En mi habitación va a ser El que El que El que El de la pegatina Lo que te manda la foto con una Si 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 ya ya Esa es la Toda la apamora Ya Entra He tenido que notar bien las rebabas de 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 los soportes Porque entra A presión Osea Bien Hace un poco Esa abrazadera es para algo más más ancho que sobrara no pasaba nada bueno a lo mejor esta es diseña de salpillo es igual de gordo pero más más sartén yo lo recordaba un pelín más grande porque tampoco es de estos es de 16x2 pero tampoco es de 16x2 es uno de estos para oficina aquí no había uno tienes la corona la has robado Antonio, te recuerdo que yo ya he ganado los coronas y tú lo has perdido por los caminos y aún es que he jugado hoy Antonio es que la he preparado que hay munición que hay munición que a mí ya no puedo ni comprarla o no me entra pues te voy a decir que he mejorado la de sobrevivientes a ver y yo, entonces yo también bueno, bueno, yo no sé ahora te lo digo eh, viene gente pues espera un poco espera un poco que viene a por mí aquí bueno, se estaba mojando este tío pues por ya venir ya por venir sí aquí hay munición a ver a ver personas misiones a ver que miren un segundito misiones de supervivientes ya la mejoro ya mira viene aquí el compañero recarga si no ha recargado no, 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 este no es es otro por ahí está más lejos vamos a ver si mira por él no, me voy, venga, me voy no, no, que creo que es mejor enfrentarse al tío este donde está donde está vamos muy cerca cuatro, cuatro, cuatro ¿cuatro qué? se acabó la fiesta, ya mata todo lo que se mene ah, mira, este se ha muerto aquí aquí hay un montón de venga, vamos a a ponerlo bajo el tío voy, voy a ir a a la roca esa hay hay escudo vamos, si hay escudos no, escudos, escudos si hay no, no veo ningún escudo esto va a ser igual hay uno bueno, uno sin coger a él el tomo, oye si, pero pero ese no creo que vaya a por él este es uno que está ahí donde aquí está pero nos está viendo algo que hemos matado oye y me descansamos donde estarán estos cabrones es he estado a punto de llamarte esta mañana para comenzar a poner el filamento de la crema joder, pues con mucho cuidado ya lo he visto ya lo he visto volando por allá arriba por allá arriba, volando si mucho agua mucho agua, Antonio y ahora para donde vamos pues ahora hay que meterse para allá adentro para ahí cuando se abra vamos y luego hay que ir para allá y luego hay que volver para acá o sea que lo que pasa es que estos cabrones están arriba hay que esperar al último momento para moverse mirale, ahí, 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 ahí viene pero por dónde, viene por dónde, Antonio ahí por ahí lo he visto volando ¿quién es? y con ¿quién es? no pues o un tío ah sí vienen los dos por aquí es que es por dónde vienen, por arriba a lo mejor vienen por la tirolina, eh Pues espera un poco Aguanta Que estamos ahí mismo Ahí estamos dentro Hay que moverse ya Si, pero digamos que estamos aquí mismo Están aquí por aquí 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 Yo creo que se ha coñido a uno ¿Qué arma tengo yo? Mira si le das que Venga, uno ya está muerto Ya, ya, ya le he dejado yo muerto a ese Buah Tranquila, quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Antonio, esto es nada que me dejo Esto está muy pequeño Antonio, joder El estupetazo ¡Aaah! 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 ¡Venga! ¡Vamos para allá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pues no lo sé! ¡Porque no la tenías puesta! ¡Aaah! 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 ¡Ya! Pero es que cuando hemos ganado no la tenías puesta Entonces la mejor no, eh Antonio ¡Vamos! ¿Qué la tienes o no? Otra ¿Qué? Yo estaba a punto de... Ya Y te iba a decir, digo, o hasta las 5 o hasta que ganemos una O haremos alguna más, ¿no? Vamos a echar otra, vamos a echar otra Y ya entramos en modo 5 O sea, lo que dura es muy poco Y hasta que nos va tan rápido Ay, señor Porque imagina que tú también tendrás más uña que de vuelta No, yo no me he hecho la cesta, ¿eh? ¿Quién no te ha hecho la cesta? No